Sonido Samurai de Miguel Martínez En el silencio caminaba en el silencio El más sabroso Vamos a comenzar de esta manera con el primer tema que habla de ese momento El más sabroso Entre sueños caminaba con los sonidos del silencio Vamos a bailar con sabor El más sabroso Entre la niebla y la ciudad Para mi compadre almorza en Tlaxcala Con sección Londres, con sección Patry Miller, Luqui Va la luna, brilla el sol, la alumbra Callejeros hasta la tumba Va la vaca y el cocho y Peruzzi Vichy y el pequeño y Adiel Juro Callejero Y la veo en el silencio Vesas se aparecen desde esa luna y cheladas en Caguama Y su morrita Dos los uñas negras de San Miguelito El más sabroso ¿Cómo dice? El más sabroso ¡Vaya! Esta nueva oportunidad Y esta iglesia De poder interpretar Algo de revolución Oye los sonidos del silencio Gracias Nuestra acción Patry Miller, Anónimos 17 Panteoneros Locos Anti-Diablo, Suelever, Caballeros de la Noche Ole Killer Digas de Coración Globo Star Luqui Yasmin Saori Martínez Salomenios de la Calle El Luqui El más sabroso El más sabroso ¡Ahí va! ¡Vamos a bailar! Entre la niebla y la ciudad Para el Neri Y los soneros del barrio En Tlaxcala Es cuanto un año Blanca y helada Saludos chicos para Sonido Destructor Y Sonido Astro Estéreo Dinacia Sánchez ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye que ritmo! Y la veo en el Y la veo Habrá paso Habrá paso Habrá paso Habrá paso que no queremos empujar Solo venimos a felicitar Por tu gran calidad Gracias Todos los chamacos escandalosos Y las uñas negras Varios chinos a Miguelito Yanquisolco Ese camisaba Vale Junior Rafa Bertín El Caguaro y el Sayayin ¡Va la vida! ¡El más sabroso! Vale Junior es amor Laurita Y sus Lock Ducks El barrio de San Miguel ¡Vas a bailar hoy! Entre la niebla y la ciudad Por calles frías Y destornadas Cuando una luz Blanca y llenada Y yo me toco Y también Y yo me oscuridad ¡El más sabroso! La vi brillar Y la veo En el Chile Oye los sonidos del silencio Los guacharacos de Colombia Gracias Gracias Para Enox Sánchez Romero Allende Lauer Y C Oye los sonidos del silencio El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Vengan salud para Uriel Y publicidad de Spollo Allá en Nueva York Para sonidos llenan Barrio de la Merced El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Vamos a bailar con sabor El más sabroso Esto es Santa María Tesca En la fiesta anual de San Sebastián Aquí en esta noche Dice Dice Como dice Ahí va Vamos a verlo con sabor El consejo De la tierra Vamos a ver Entre la tierra Y la ciudad El increíble sonido Samurái Este tema va dedicado a la memoria De Cuauhtémoc Torres Torres La familia Torres La familia Torres Como dice La familia Oye Y la veo Y la veo Amar Y Dios bendito Gracias Gracias Oye escúchalo Para el araña Y el morris Para el perro Y terrorización Morris Ponquis Santa María Tesca Napoleón con su espada Conquistó una nación El morris con sus morris Formó la mejor organización La ley Para el chelo El chucho El chemo Y el chivo Para el perro Y el bebé El pitujo Y el tontín Para el tron Y el tigre El chachalí Para el pecho Y el vaquero Para la rana Y el raúl Explosivo Para el bola Ocho Y el pollo Para el popas El moda Y todos los morris Ponquis De antaño Va contigo Miguel y las chicas Dengueres Chicas Dengueres El increíble sonido Samurái Es un rollo Dice Oye los sonidos Del silencio Vamos a bailar Porque no soy cabrón Mucho menos chingón Solo en la cabina Demuestro lo mejor Sonido de su estereo De Felipe Sánchez Y la empresa Número uno De hueco chingo Disco de la ranita Los mejores éxitos El más sabroso El más sabroso Entonces nos quise ayudar Quise sentirlos Como hermanos Quise tomarlos De las manos Pero no podían No podían Despertar Ni entender Ni entender ¿Cómo dice? Y me unía En el El silencio Se arrodillaban a rezar Aquella luz Era su Dios Yo les quise Que despertar Es un orgullo Un placer Samurái Volverte a ver Para tus ajados Los borris Borris El más sabroso Allá Los profetas no No son luces de león Y que Dios siempre 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 Habla En el silencio En el silencio ¿Cómo dice? En el silencio Los sonidos Los sonidos del silencio Así estamos Empezando el primer disco compacto Sonido Samurái De Miguel Martínez Bandolero Bandolero Por ti soy Bueno Pasamos a mandar Un saludo Dice aquí Saludo especial Para Ismael Pantoja Mestre Que pronto Estará radicando Allá En la Unión Americana De parte de su papá El Praco Así que Pues un saludo especial A Ismael Y bueno A toda la familia Que en esta noche Ya se está Pues reportando aquí Con nosotros En esta super ocasión Y nada más Y nada más Morris Spunkies Gracias por invitarnos queremos agradecerles a ellos el que nos han hecho la invitación de estar aquí y bueno pues contentos, un gusto es un honor para nosotros estar disfrutando de toda esta gente con la furia del tigre y la fuerza del oso hoy apoyamos al más sabroso callequeros, baby, vaca, peruzzi borracho, huevo, lito, para el seco eno, chino, bombas y el dormido bueno pues van a salir los éxitos de Miguel Martínez para el famoso Sague que ya llegó, el sobrino de Miguel Martínez ya está presente con nosotros en Sague, ya se presenta aquí nos voy a estafonar a chupar y ahorita nos vamos juntos, ¿sale? Así que un saludo especial a Sague y toda la gente de Puebla que está vamos a bailar este tema para la gente que ya está bailando, ya está agarrando pareja, ya está sacándole brillo al piso, raspando guarache y ahora vamos a complacer y vamos a dedicar este número para que usted atome a su pareja de la mano y le se ponga a bailar con ella el increíble sonido samurái algo que dice así y algún día llorarás como hoy lloro por ti vamos a bailar este tema y con esto complacemos el tema de llorarás y algún día llorarás como hoy lloro por ti vamos a bailar, se llama llorarás el más sabroso y dice así eso se llama llorarás ajá vamos a bailar con sabor llorarás Miguel Miguelito Miguelón mandame un saludo perrón para todos los de la privada que están chameando allá en Tocuacio Instituto Federal hoy con el Miguel el más sabroso pero si un día piensa regresar y dice muy tarde será ya y no es tu amor tendré entonces llorarás como hoy lloro por ti muy bien para crisis y María Fernanda el más sabroso que llorarás como hoy lloro por ti para la más sabrosa organización Patrick Miller Santinete Cuescomac el Tlaxcala el Luqui el Chicles Gasolina el Chagras el Pelón Michael Drupi el Quique el Chino el Cacique el Homie Leches el Caballo el Hueso Roñas Lenda Artigui Cruzito Liga Chicorita Kevin Zurdo Jaxi la Pequeña Andy el famoso Che siempre con el Miguel el más sabroso allá Inalcanzables Sorileros México Yusa Bolsa Trascala Caltecos Forever el Gorila Sánchez Dragones Plus Electro World Club Insemio Discos de Papi Guerreros de Tepa Borris Bonkis Salud de la pantalla Borris si te marcas ya temí Menos tristeza más alegría entre escandalosos y uñas negras amistad por toda la vida Valcahuama Rafa Berlín Camisama Junior Scrappy y Mísica en Sayayin San Miguelito Tiaquizolco todo el barrio chino con el Miguel el más sabroso como lloro por aquí muy tarde será ya y nuevo amor tendré entonces llorarás oye que sabor el más sabroso el más sabroso el más sabroso vamos a bailar con sabor salud para Valle de Chaco familia Torres sonido sonido el ingenioso de Parra de la Araña el perro y el perro como dice por el si te marchas ya temí no quiero interponerme en tu camino vale chino esa esposa Laurita con clox el chino en el barrio de San Miguel allí en Puebla y nunca que será ya y nuevo amor tendré entonces llorarás como lloro por aquí del cielo venimos en la tierra andamos sobre todas las cosas callejeros somos honrados del barrio abajo entonces llorar Baby Baja Peluzzi en Olito Borracho el Limara y el Chino va Municio el Dormido el Huevo el Flaco Bomba Greyes Huicholo Zapatito Colín Edwin y todos los que faltaron el más sabroso ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! eso se llama Llorarás oye Llorarás para discos y micheladas el Montoya ¡Venga el Saludor! ¡Dice así! Por allá que tus ojos no me miren ¡Oye! ¿Qué importa? Por allá si te marchas hacia de mí ¡El más sabroso! ¡Qué importa! Quiero interponerme en tu camino ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! San Martín Sofiapa ¡Aquí en la Carpa! ¡Todo el Saludor! ¡Todo el Saludor! ¡Todo el Saludor! Oye Llorarás como hoy lloro por ti Oye se llama Llorarás Oye que sabor ¡El más sabroso! ¡Ajá! Eso se llama Llorarás esa noche para complacerlo Se va El más sabroso es Otorroyo Para el sonido Balamix Hermanos Flores Claro que sí Hueco, Chingo, Puebla Sonido Balamix que están con nosotros Sonido Samurai Vamos a continuar esta noche Bueno pues vamos a continuar Vamos a mandar Chachalín Para el Pechas El Vaquero La Rana Raúl Explosivo Bola Ocho El Pollo El Papas El Mode Todos los Morris Fongis de antaño Contigo Miguel y las chicas Dengeres que están presentes aquí en esta noche Para la gente Para la gente de Valle de Charco Familia Torres y Sonido Madison El ingenioso de parte de la araña el Morris y el Perro Un saludo especial la organización del baile que se encuentra en la ciudad de que dice de Baltimore para la araña el Morris el Venado y toda la familia Torres allí en Baltimore que le mandamos un saludo también a todos ellos del cielo Cayú Perico y Diego Discos Alameda nadie se le pone el brinco con el chingón de chingones Sonido Samurai Samurai Madras El increíble Samurai Bueno pues ahí está el Samurai para todos ellos queremos saludar dice si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Yasmín Te Amaré Hasta el Fin del Mundo para Ismael para su tío el Cuino y su tío el Zapallo que se encuentra allá en Atezquita la Bella de parte de su papá el Flaco que le manda también saludos especiales están grabados el más sabroso salen grabados en los discos compactos salen grabados en el primer disco compacto el tema de Mujer de Malos Sentimientos que ahorita un poquito más para atrás poniendo ahí ahorita vamos a complacer pero mientras en lo que sucede eso vamos a dedicar este tema porque estamos de abajo hacia arriba y vámonos con los grandes temas que salieron en el dos mil catorce los grandes números al compás de Miguel Martínez este es uno que viene directamente de Oaxaca y México Distrito Federal vamos a bailar con sabor a este número del señor el más sabroso Chucho Mijas que se llama y se titula Cumbia para Ecuador vamos a bailar vamos a bailar con un tema en honor a la linda tierra ecuatoriana vamos a bailar cumbia para el Ecuador ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! Banalitos a por ahí Morsa Tlaxcala vamos a hacer rumbo Gorilla Sánchez y Cantecos Forever Villaluz Colón de Loca Chicos Fantasmas Chichalos El Cerdo El más sabroso Sabroso Tlaxcala La Grifo Organización Patry Miller Desconocidos Trece Esquetos Niños de Cerebro Chicos Trece Únicos Forever Efos Cuarenta y Tres Todos los Chamacos Killer Chachalacos Metálicos de la Pomorelos Amigos Forever Organización CHL Ojos Rojos Teterrenate Ángeles de la Cortemo Gol de Killer Primos Valias Primos Greicy Van a sin nombre Niños Mercenarios Bad Boys Patry Miller Mi Chamaco Luqui Desde Tlaxcala ¿Quién es Samurai Santo? El increíble Sonido Samurai Para Aynanitas Primos Lice Miguel Martínez Vando Salón Para el Barrio de Santo Tomás Allí en la Merced Departes Mi Chamaco El Pinche Caje 100% El Barrio de la Meche Vamos a ver La Con Sabon Vamos a bailar con sabor Esa noche Sabor El más sabroso Eso se llama Jumbia para el Ecuador Suave Santa María Tezca Esa noche Vesejando A nuestro santo patrono San Sebastián Santa María Tezca Sabe Jumbia Sabroso Venga Venga Se lupa Los callejeros Van el Flaco y el Zapallo El Cumbo El Borracho La Paca y El Lito Van el Dormido Van la Beini Y su nido Y su nido Ahí va El más sabroso Ajá Van el Salón El Huichol Jorge Y Nanitas La banda que es otro rollo Siempre con el Miguelón El más sabroso Van y Van la Samurai con ERA México y los Estados Unidos Nacho y Narciso René L. Yulis Axel Concho Tecni Y el famosísimo Chino Recordando la tocada en el Salón Polaris Filadelfia Toda la vida Siempre con el Miguelito Miguel Martínez Para la banda que está allá en Filadelfia Sabroso Bienvenidos al Centro de Salud Micheladas El Caguama y La Morrita Para mis canalitos Los Morris Ponquis Para el perro Raúl El Bola Ese Caguama Y todos los uñas negras Cum, cum, cum Samurai El más sabroso Más sabroso Hoy Miguel Morena Virgen Guadalupana Quiero un saludo que se escuche hasta la Unión Americana Para Jorge Juárez Gabriel Juárez Alex Juárez Para Mamila Juárez Aztequita la Bella Sabroso El Increíble Sonido Samurai Cum, cum, cum Para hacer un poema se necesita concentración Para hacer un dibujo se necesita concentración mando un saludo mando un saludo para toda mi organización Escandalosos Uñas negras el Caguama y el Kamisama para el Rafa y el Sayegin para la vida con el Miguel queremos un abrazo El Increíble Sonido Samurai Miguel Martínez es otro rollo para la banda loca de Zaragoza niños y botalocos de parte de Chucky el mata y el chupón sabroso el increíble Sonido Samurai hasta ahí cumbia para Ecuador esta noche al compás de Miguel Santa María Atezca bueno pasamos a mandar un saludo para los amigos de Sonido Androide Sonido Yeray Barrio de la Merced un saludo especial a ellos compañeros amigos hermanos sonideros Sonido Androide Sonido Yeray en el Barrio de la Merced saludo especial para toda esa banda que esta noche bueno pues está presente Miguel dice Echa la cumbia Claribón pon la balón para mis carnales es el Morris y la Araña en la ciudad de Baltimore claro que si en los Estados Unidos a ver ahorita que le saquemos una ok si la traemos ahorita la vamos a componer saludo especial para sonido sonido Androide el sonido que lo vamos a tener aquí en la cabina más al ratito que se va a preparar más al ratito en dos turnos cuando se acaba el disco compacto viene el sonido Androide que va a estar aquí haciendo su presentación en la cabina de sonido no somos tigres ni leones discos Salameda sonido Escalador los más perrones presentes en los mejores eventos con sonido Samurai un saludo a todos ellos dice para el centro de salud micheladas el Caguama para los generales de las salsas escandalosos y los internacionales uñas negras para el Caguama el Rafa y el famoso Sayayin queremos saludar dice ya venimos ya llegamos ayer como a ver como nos vamos nos vamos somos los Quicks 100% a Tesquita la Bella siempre con el más sabroso Ollama nos faltaba llegar a este hermoso lugar y se nos ha dado la oportunidad de estar aquí en la famosa Tesquita la Bella y hoy que estamos con la presencia de Miguel Martínez y sonido Samurai y todos los chocos sabrosos el más sabroso es Oso Rollo bueno pues aquí en las Tesquitas se nos ha hecho realidad el está presente celebrando la fiesta en honor a San Sebastián rimando venimos rimando nos vamos al Samurai nunca le fallamos discos a la meda la piratería más fina y todo el barrio de abajo con el sonido más sabroso sonido Samurai creo que sí el increíble sonido Samurai dice Miguel Martínez mandamos un saludo para mi chamaco el Tripa el Kake y el Kimi y el Beto y el Coyote y ese Misa y el Suadero el Ventanas 100% del barrio de la Merced que está con nosotros vamos a mandar un saludo para Tino Ávila que hoy nos acompaña claro que sí representante oficial del grupo Los Pipopes que está con nosotros el señor Tino Ávila hoy le mandamos un saludo con cariño el más sabroso es otro rollo vamos a mandar un saludo especial para el Sering del barrio de la Merced vamos a bailar este tema las ánimas de Tepito una cumbia que tocara Miguel en su lindo barrio San Baltasar Campeche hace muchos años y hoy recordamos una linda cumbia de platillazo vamos a bailar con sabor de los platillos el más sabroso la cumbia de las ánimas de Tepito vamos a bailar las ánimas de Tepito vamos a bailar con sabor cu 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 para el maíz y la pina de la familia Pantoja hoy ya venimos y que nos reportamos llantas jalesco y lupillo ya nos reportamos con el más sabroso el más sabroso es el más sabroso para el morse inalcanzables solidarios México y USA Santana Lopalucan en Tlaxcala ya sacaste la copia vamos a bailar y se en el cielo estrellas en la tierra solo mujeres bellas en mi corazón solo existen ellas Inés y de Cris con mucho amor de par de Felipe con sabor chines amable la competencia vamos con Samurai que es la máxima excelencia de par de los amantes Amantes Forever y los amantes de la noche sonido Samurai vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver sale vamos a bailar da la mandolida generales de la salsa Morris Ponca y Suñas degras escandalosos para el Bubu Junior Perre Raúl el Cahuama Rafa y Sayayin siempre con el Miguel el más sabroso es otro rollo Samurai no seas gacho mandamos un saludo hasta el gamacho para el tío Felipe hasta del Aguer de par de discos Salameda hoy contigo de corazón sonido Samurai vamos a bailar la sensación Padre Mil Hermosos Inalcanzables sonideros suce y México toda la onda en Douglas y ya los cerdos chicos fantasma el Marcotes la misa forever momomanía plus pichamaco Luqui que quiere su migrazo Miguel Martínez suave para el huicho para Jorge y el saldo hay nanitas saluda la pantalla vamos a bailar con las ánimas de Tepito suave genios y botalocos de Zaragoza que te oye el manta que chuki y el chupón el peruzzi ahí lo de toda la banda Samurai maniaca el increíble sonido así para el maíz y Gabina toda la familia Pantoja el más sabroso es Otto Rollo para Armando Rodríguez alias El Blanco cien por ciento con el Miguel el increíble sonido Samurai Armando Rodríguez alias El Blanco para Primoz Vance San Juanito Pancora Primoz Vance apague sus luces prendan el sabor callejueros acaban de llegar buscando el ritmo el sabor para Beidi para Caperuzzi menos Palguicholo el borracho Beto Greñas dormido huevolito chino para Mauricio para Limana Disco Salameda el increíble sonido Samurai Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Domingo Arenas, la mejor organización, Pitucos de la Reforma, El Mone y el Camello, Yon Colmocos, Walser Peter, El Famoso Chacuas, Samuel Monstruo, José, Usabo, Poncho y el Manchas, El Ingentro y toda la banda de Domingo Arenas que están aquí en esta noche. El Más Sabroso. Las Ánimas de Tepito. Bueno, pues amigos, esta noche de veras que es un gustazo estar ante todos ustedes. Vamos a continuar, seguir a las rolas, saliendo porque estamos grabando el primer disco compacto de la nochecita y hoy pues vamos a grabarlo con todo el gusto. Dice, ya venimos, ya nos reportamos para Llantas, para El Jalisco, El Lupillo, ya nos reportamos con El Más Sabroso, que estamos aquí. Dice, somos pocos pero locos y sabemos que moriremos. Mientras eso pasa, Miguel Martínez, El Más Sabroso. Siempre te apoyaremos, Felipe, para el Pepe, el Rubén y todos los que faltaron que quieren su migrazo de corazón, claro que sí. Miguel Martínez. Bueno, pues ahí está el migrazo para toda la banda. Dice, para Malditos Chopper, Sacatepe presente, para Juan Echeco, Zamora y Chino, para El Zorro y El Flaco, El Nasi, El Coneco, siempre con El Miguelón, hoy de corazón. El increíble sonido samurái. Bueno, pues ahí está el saludo también. Saludo, dice, cero por cero, cero, sonidos samuráis, discos, a la meda, siempre somos los primeros. Queremos saludar, dice, al cielo le falta una estrella, el cuero, una rosa hoy para saludar a la banda más a Tañota, Morris Ponkis, para El Mosco, El Vaquero, atentamente su canalito, El Raulito, toda la banda de los Morris Ponkis. El increíble sonido samurái. Sabroso a los Morris Ponkis. Vamos a complacer la famosa cumbia claribón, que vamos a dedicar, vamos a bailar uno de los temas del señor Alberto Pedraza, que pues esa grabación obtuvimos en la pasada gira, claro que sí, allá en los Estados Unidos, que subimos en diferentes partes y puntos de la Unión Americana, estuvimos presentes con Alberto Pedraza y artistas de la música tropical, donde subimos en Los Ángeles, en Chicago, allí en Nueva York. Vamos a bailar con una cumbia que tocara Miguel Martínez allá, en Los Ángeles, California, y esa canción de Claribón, con el sabor de Alberto Pedraza. Vamos a bailar con el sabor de San Juan de Aragón. El más sabroso. Alberto Pedraza. Auralio Pedraza. Venga el sabor. Es la cumbia claribón. Vamos a bailar. Baila la cumbia. Es la cumbia claribón. Hoy desea lo que yo granizo en nuestra tierra. Se deshizo. Primozán. Así Dios lo quiso. Baila la cumbia. Bajos en rumbo. Bosa tras cala. Viva. Villaluz. Onda loca. Caldeco. Solé, Bergola y Lás Sánchez. Cinco Fantasma. Y C. El más sabroso. Es Ojo Rojo. Venga salud, palos y fieles. Es Llanza. Caloba y Lito. Palmecini al Jalisco. Esos infieles. El más sabroso. Muchos dicen ser tus seguidores Pero solo son habladores Amantes forever Siempre los mejores El más sabroso No queremos deciderte ni cabrito Solo quiero que me mandes un saludito Para mis carnalitos Internacionales primos de San Juanito Apoyando al Miguelito Miguel Martínez Para Maldito Chopper Para Juanes Amara, Checo y el Zorro Venga los amores Maldito Chopper Miguel Martínez Eso viene de San Juan de Aragón Venga con la cumbia Claribón Suave Venga ese ritmo En la escala lagrima de la estación Patrick Miller Manda sin nombre, Únicos Forever La estación CHL Primos Valdez Ojos Rojos de Terrenate Dillos Mercenarios Ligos 13 con The Killer Primos Greys y Bad Boys Para mi chamaco Luqui Siempre con el Miguelón Miguel Martínez Vamos a bailar Saludos para los de Santa Marta Acatitla México de Isidro Federal Primos Lícer A Inanitas San Luis Y Zacatepec Para Micheladas del Montoya La cumbia de la Marte Silesio para Morsa Y Trenita Puebla y Trascala Ahí va No venimos a jugar Y tampoco a empujar Solo venimos a apoyar Al Zamoray para Escandalosos Uñas Negras Vale el Vertín Camisama, El Caguama, El Rafa San Yagin San Miguel de Anguizolco Quieren su migrazo perro Miguel Martínez Ya lo dijo el Chavo del Ocho Lo confirmó la Bruja del 71 Miguel Martínez como tú ninguno Disco Salameda La piratería más fina Siempre con sonido Samurai Miguel Martínez Es Zeneri Soneros del barrio Estaba yo en mi barrio fumando bota Mituseñal Ya se dejó venir toda la flota Perros de la C 100% San Juanito Entre vecinos y amigos Una banda hicimos Los Mitumbos de la Reforma Así nos pusimos Palamón, El Camello, El Piojo, El Mocos El Puejo, El Piojo, El Piojo, El Piojo, El Piojo, El Piojo, El Chacoas Ese fue lo que pasa El monstruo José Gusavo Poncho El Machas y el Ingetro Mándame un miguelazo Miguel Martínez El increíble sonido samurái es otro rollo. Baila la cumbia claribón. Porque no venimos en balde, venimos a apoyar al que toca toda madre. En parte del moicano, su pequeño mini huepa. Todos los amantes forever, el más sabroso. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¡Vamos a ver el dice! El más sabroso. ¡Allá! ¡Dice! Ya lo digo el chavo del ocho, que el que no se mete, es que no me tienen paciencia. Todos los de la pesquita, haciendo acto de presencia. Para el Paulino, Carlos Fernando. César Rubén, Leonel, Josué. Kevin Dionisio, Alejandro. Todos los que faltaron. Siempre con el Miguelón. ¡El más sabroso! ¡Allá! ¡Tú si lo gozas! ¡Sabroso! ¡Venga ese ritmo! ¡El más sabroso! ¡Así! Música ¡Oye la cupia Claribón! ¡En el cielo estrella, en la tierra! Solo mujeres, primos dance. ¿Qué quieren? Quieren su beguenazo. ¡Miguel Martínez! ¡Primos dance! ¡Va! 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 ¿Cómo dice? Bailera 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 Baile la cumbia, esta sabrosa, con este ritmo, dulce y lo goza, baile la cumbia, cumbia sabrosa. Sabroso, el más sabroso. Venga la cumbia, 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 cumbia. Vamos a bailar con sabor, venga ese ritmo, el más sabroso. Oye la cumbia del plátano, ahí va. Venga ese ritmo. Dona en esa acción, inquietos de coraza. Huy con cinco, Boquilalo el morro. Vamos para el buena. Ale, sexy, china, acme. Bailarín. Para traviesa, amores. Sexy, hip, pequeña, pez y calasco. Desde Sanillo, Sátiro, Vale, Porcio, el Buki, güera. Bueno, Elizabeth, Sandillo de la sonrisa hermosa. Gina y Brenda. ¡Oye! Todo el mundo está muy triste, yo no sé por qué será, yo quiero que todos cambien y se pongan. Para allá, Pere Luis. Pasito para... Y un pasito para... Para el Morsas, y Tlaxcala. El más sabroso. Y ahora tienes que cantar. ¿Cómo se llama? Baila en la cumbia del plátano. Ahí va. Baila en la cumbia del plátano. Miguel Martínez, soy de corazón. El sonido de mis amores. Inseparables de Cholula. Baila en la cumbia del plátano. Baila en la cumbia del plátano. ¡Oye! ¡Oye! Baila en la cumbia del plátano. 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 Ese gato, con los araganes de la carcaña. Llegan los huesos que van a pasitos de la cumbia. Para hueso manía. Del sabor, el quesito vanidosos. SR-14. Los Electro Boys de Querétaro. Las malditas del amor, las vagas del sabor. Van el Yuca, el Gasper, el Cerro Berto. Van el Jope, el Maquinas del 95. Y Toñito, el Taxi del Sabor. El Tetarras. Baila en la cumbia del plátano. Baila en la cumbia del plátano. Y Rigüecitos, dos, amor, Pau. El Abelito, el Brian, el Chamaco, CNC. El Pueblo Sabroso. Baila en la cumbia del plátano. El más sabroso. Baila en la cumbia del plátano. ¡Allá! Baila en la cumbia del plátano. Ay, qué rico van a gozar. Vamos a bailar con sabor. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Santa María Tezca. Venga, ese ritmo. El más sabroso. ¡Allá! Para el bolo Mambu Busquenereza de la santa. Para Chifracos y Sujetas y Otico. El Zampano y Brujan Chupón. Y para Lutia Chato y las hijas de la señora Brown. Y para Tita y Andrea. Un pasito para adelante y un pasito para atrás, todo mundo hacia abajo y ahora viene Ese tema para el vivo y los budas de la libertad Baila la tía del plátano, ese mojarras Con los chamacos locos, la sochi salsa Con los seguidores de Miguel Martínez, subimos de Callejón Y nos va a acabar Viardilla, mi nino San Mateo de Yeca y Transcala, el más sabroso Venga, se animo como me gusta ¿Sabes? Dile a que como chingamos para que veas como te apoyamos Con esos chamacos de caballeros de la noche San Mateo Calbutitlán Para portarle a esa chica el flexi Esa Luis con yo chico Bien, bien, bien El mundo está muy triste, yo no sé por qué será Yo quiero que todos cambien y se pongan a bailar Para el cojón y el vaquero Elegantes del parral Para atrás, todo mundo hacia abajo y ahora tiene que cantar Ténese Callejeros del Sabor Bailen la cumbia del plátano Cristian Alex, Luis, Enduro Para la banda de San Pablito, Xochimil, Iguacán Callejeros del Sabor Bailen la cumbia del plátano Bailen la cumbia del plátano Bailen la cumbia del plátano Venga, se animo con el hueso, no sé Venga, papacitos de la cumbia Vamos a bailar de la ciudad de las estrellas El más sabroso Oye Uy, ¿para qué sabor? No es Nación Padre y Mila, Warriors de Catepec En Trascala, Chicas, Corazón de Cristal Dillas Baby, Congueras Por lo menos de la 18 Quiero que En los luego es Amor Susan Y se pongan Chicos, Yambao, Chicas de Corazón, Globo Star Chicos de Callejo, Turización, La Cosi Loca Para atrás Isgos Mari El Luqui El más sabroso Viene que cantar ¿Cómo se llama? Bailen la cumbia del plátano Van el bimbo Bailen la cumbia del plátano No, Budas de la Libertad Bailen la cumbia del plátano Ay, qué rico van a gozar Miguel, otra vez contigo Bailen la cumbia del plátano Bailen la cumbia del plátano Inseparables de Chulula, Güero, Yáqueles Wisman, Josué Ay, qué rico van a gozar Dios mío El más sabroso ¡Allá! Van el mini huesito sin su amor Pau El hueso es uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Doce Y el hueso es veintidós Va la huesomanía Y las chicas Bailen la cumbia del plátano Va la chicas Casanova Lorecita Salsera Va la jovita Lorena Ay, qué rico van a gozar Va la jovita Y Lorena Y Dani Vamos a bailar este número Y ahora presentamos este tema que se llama Con mi novia en la playa Qué rica cumbia Escúchenla De la exclusividad De Miguel Martínez Vamos a bailar con sabor a esta cumbia sabrosa Viene una cumbia con sabor a El más sabroso El más sabroso Allá Vamos a bailar Allá Para Maldito Chopper Sacatepec Barrio de San Antonio Queremos verte otra vez Allá Miguel Sí señor Una noche de luna A la orilla del palo Para tomar la seguidora Con la sensación Patri Miller Ángeles Solideros Morsas Tlaxcala Malditos Yoños Una noche de luna Una noche de luna en la playa Mi novia en la orilla del mar 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 Una noche de luna, pa' la orilla del mar, con mi novia en la plaza. En la escala, la grifo de la estación, Patry Piller. Desconocidos 13, escatos, niños y cerebro, ángeles de la Cuauhtemoc, chamacos killer, amigos forever, todos chachalacos metálicos de la Morelos, el FOS 43. Para mi chamaco, el Luqui, es adicto al Miguel. Miguel Martínez, échale suave. Venga para el Nelly. ¿Quién es el samuraisazo? El increíble sonido samurái. Vamos a ver a con sabordícele, sí. Del barrio B, salimos hasta este que llegamos, con el samurái nos reportamos, somos brimos, chopos, tú que lo negamos. Listo, negre, pino, pingo. Si no, huevo, chino y galán, el buen Chucho. Para el buen Chucho, todos los chorlos, chorlos de... De Nopopualco, de Popualco. ¡Oy! Una noche de luna, a la orilla del mar, con mi novia en la playa. Paranácias a Isla Huaca. En Toluca, con mucho cariño, de bolsa. ¡Sobri! ¡El increíble sonido samurái! En la playa, no la puedo olvidar. Cuando tengo a mi novia en mis brazos. Una beso con gran emoción, las estrellas nos miran inquietas. La luna, el mediano, es tu amor. ¡Sobri! Una noche de luna, a la orilla del mar. Con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. Una noche de luna, a la orilla del mar. Mádenos un saludo para la pantalla, pitufos de la reforma. Un saludo en la pantalla. El más sabroso es Otro Rollo. Una noche de luna, a la orilla del mar. Con mi novia en la playa. ¡Bienvenidos al imperio de... Una noche de luna, a la orilla del mar. Con mi novia en la playa. No la puedo olvidar. ¡Échale fuego! Sonido Samurai de Miguel Martínez.